Buenas tardes amigos, aquí estoy con ustedes porque hay mucha gente que me pregunta cómo inició la Aveja Reina, cómo llegó a mis manos el tema ese y pues no se despeguen, ahorita se los voy a contar. Pues sí, llegué Óscar García con el tema, en la cual lo mandan de la compañía el señor Don Domingo Chávez para que a ver qué podíamos hacer con ella, él quería que la sacáramos en ranchera, pues pensábamos en hacer la cumbia, todo depende de cómo nos quedara más y pues se hizo rancherita y nunca pensamos nosotros que fuera a agarrar tanta fuerza, que de ahí salió el disco de oro. En ese entonces traileros rentábamos un terreno en el cual metíamos el autobús que teníamos, de ahí era un terrenito más o menos grande, a un árbol me acuerdo, y ahí bajó el árbol nos poníamos a ensayar, ahí fue donde llegó Óscar García y a darnos el tema ese, entonces pues les digo, de ahí surgió la canción, pues sí, ya con esa abeja reina, que es la cual estoy bien agradecido con la persona primeramente que me la envió, con Óscar García, con el dueño de esa canción que es Don Quinclave, pues esa es la que ya puedo decir que nos cambió la vida, ya nos dio para comer mejor, para comprar carrito mejor, pues para estar bien, que hasta la fecha, pues es el himno de traileros y la quiero bastante porque es la que hasta la fecha me sigue manteniendo, por medio de ustedes, que me la piden bastante y pues por ella como esa abeja reina me ha dejado mucho, muchas satisfacciones y bueno pues como les comentaba, ahorita en mente hay de que el señor Quinclave, habíamos platicado, tengo penas que será unos tres, cuatro años que tuve comunicación con él porque pues no, lo desconocía, no lo desconocía porque ya lo había visto en películas y actuando y todo esto y sabía que era compositor pero nunca había tenido el gusto de platicar con él, el teléfono, de total que nos encontramos, nos dimos cuenta por el teléfono que tuvimos comunicación y entonces este me he hecho un invite en la cual estamos en eso porque él quería hacer un álbum de sus éxitos grandes en la cual quería que yo entrara también con esos temas, con el tema de abeja reina y con el tema de los hombres no deben llorar que este tema también de él, entonces estamos en eso probablemente pronto ya sea que él venga aquí al estudio de Arqui, necesitamos ponernos de acuerdo para ver si alcanzamos a montar el tema, él, el autor y un servidor, en ese entonces pues no había internet, entonces la canción estaba funcionando por medio de las radios, pero pues uno no se da cuenta, además que era mucha la insistencia de la gente que donde quería que te presentaban abeja reina y la teníamos que tocar esa vez cuatro o cinco veces en el mismo baile porque te la pedían bastante y luego la sorpresa más grande para nosotros que me habla de un domingo y a que fuera a la oficina y ella dijo necesito muchachos que se compren sacos porque vamos a ir pues que a recibir el disco de oro de la abeja reina, el cual se habían vendido no se que cuantos millones en ese entonces se vendió bastante esa melodía y nos iban a entregar, no se por qué cantidad te entregaban el disco de oro, entonces se rebasó creo el doble el tipo y él andaba muy contento y por nosotros fue una noticia muy grande, pues uno no está acostumbrado a andar en esas cosas de traje y de todo eso y pues esa noticia fue fabulosa y pues nos sentimos muy a gusto al llegar a un salón muy grande ahí en los Estados Unidos y allá nos entregaron el reconocimiento, es el disco de oro, venimos a Monterrey y luego aquí también, no me acuerdo en qué parte fue para, pues son hoteles, un hotel y ahí nos entregaron de México no, no, una cosa muy bonita que pues guarda uno muchos recuerdos muy bonitos y vuelvo a repetirlo, esa canción nos ha dado bastante satisfacción y yo creo que Traileros vive de esa canción porque esa canción hasta la fecha no se le ha podido romper récord en la música de nosotros